Música Menuda primavera electoral se nos viene encima. Tenemos elecciones en el País Vasco y en Galicia el 5 de abril. Y las catalanas serán para finales de mayo. La gran duda ahora es tratar de averiguar si el centro-derecha consigue cosechar más votos concurriendo en listas conjuntas o haciéndolo por separado. Ya saben ustedes que PP y Ciudadanos han mostrado interés en poder ir juntos, por ejemplo, a Cataluña, donde Ciudadanos lideraría esa coalición teniendo en cuenta que fue la lista más votada en 2016, mientras que el Partido Popular redujo su presencia. Después, con el batacazo sufrido por Ciudadanos a nivel nacional, las expectativas no son muy buenas para que crece en Cataluña, sino más bien para que se reduzca, mientras que el PP, según las encuestas, podría doblar su presencia. Pero, de todos modos, parecería claro que esa lista la encabezase la candidata de Ciudadanos. Bueno, veremos qué es lo que ocurre. Para el País Vasco las cosas cambian, puesto que Ciudadanos no tiene representación, solamente está el Partido Popular y habría que ver si llegan o no a algún tipo de acuerdo. Y lo que es innegociable absolutamente es el tema de Galicia, donde Alberto Núñez dejó, goza de mayoría absoluta y dice que si alguien quiere acompañarle en esa aventura, pues que se sume a los suyos sin más, sin ningún tipo de coalición. Así están las cosas de cara a esta primavera electoral que se nos viene encima, mientras que en el Congreso, una vez se ha iniciado ya el curso parlamentario, esta misma tarde se ha dado luz verde a la legalización de la eutanasia. Todos los partidos políticos que apoyaron la investidura están a favor, también lo está Ciudadanos y únicamente Vox y el Partido Popular se han opuesto. Son los asuntos con los que abrimos hoy aquí en Distrito Televisión nuestro programa, así que bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches, pueden ustedes sintonizar Distrito Televisión, tras esta nueva resintonización del dividendo digital en las frecuencias 23, 24 y 45 de la TDT en Madrid. Varnos en Aragón, a través de la 8 de Zaragoza y desde cualquier lugar de España, o incluso del mundo si lo desean, ya lo saben, a través de Internet. Cuentan para ello con dos diferentes direcciones, el distrito.es y distrito.tv.es. Nos pueden encontrar en todas las redes sociales y si desean enviarnos mensajes a través del WhatsApp, cuentan para ello con el siguiente teléfono, el 669-7286-73. Y para abordar los asuntos que nos ocupan esta noche, en la mesa de Los Intocables, nos acompaña José María Garrido. ¿Qué tal, José María? Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Encantado. Muy buenas noches. Gnaciano Palomo, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué pasa? Bien, sin entrar en detalles. No entremos en detalles. Dejémoslo para después. José Antonio Sánchez, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier. Y Fran Simón, ¿qué tal, Fran? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, buenas noches. Por decir algo. Bueno, pues como les decíamos, como ven, una vez más nos vemos inmersos en periodo electoral. Después del año pasado, que tuvimos montones de elecciones, este año empezábamos por algo similar. Si no tuvimos suficiente, en 2019, con repetición de generales y convocatoria de municipales, autonómicas y europeas, entramos en el 2020 con gallegas, vascas y catalanas. En espera de conocer la fecha exacta de las catalanas, que serán presumiblemente a finales de mayo, sabemos que gallegas y vascas serán el 5 de abril, domingo de Ramos, día de inicio de la Semana Santa. En Galicia, las cosas parecen claras para el Partido Popular. Alberto Núñez y Feijóo es el candidato indiscutible. Su mayoría absoluta le garantiza la continuidad como candidato y le blinda frente a pactos con otras formaciones. En Galicia, por tanto, debemos entender que no habrá coalición de PP con Ciudadanos. Feijóo lo dejó claro, si alguien de Ciudadanos quiere acompañarle, él le acogerá bajo sus siglas, pero nada de coaliciones. El anuncio ha sorprendido sin candidato a Podemos, a Enmarea, a Vox y a Ciudadanos, que verán ahora correr para organizarse. En el País Vasco, el Partido Popular ha confirmado como candidato a Alfonso Alonso, tras varias semanas de incertidumbre al respecto. Pero su puesto podría tambalearse si prospera la negociación del PP con Ciudadanos. Euskadi podría ser la zona de ensayo de esta coalición y en esa quiniera entrarían nombres como Rosa Díez o como Maite Pagazaur-Tundúa, por ejemplo. Por lo que se refiere a Cataluña, Quim Torra anunció que convocaría elecciones anticipadas en cuanto haya finalizado el trámite parlamentario para los presupuestos. Se calcula, por tanto, que los comicios podrían ser a finales de mayo. Cataluña es una de las zonas donde más probablemente podría experimentarse esa coalición entre PP y Ciudadanos. El partido de Inés Arrimadas ha registrado ya la marca Mejor Unidos, una fórmula que ella insiste en llevar a los tres escenarios, a Cataluña, a País Vasco y a Galicia. El Partido Popular no esté centrado en los temas de partido, de sus batallas internas, de su egoísmo de que aquí no me interesa porque somos fuertes. Esto es algo más transversal, esto es algo constitucionalista, que tiene que estar más abierto a simplemente un acuerdo entre dos partidos. Y por favor, que piensen en el interés general. Por eso nosotros abrimos la fórmula a los tres territorios, porque los tres territorios tienen amenaza nacionalista. Cayetana Álvarez de Toledo ha dicho que en el Partido Popular hace ya tiempo que están trabajando en ese proyecto conjunto y que todavía quedan algunos días para poder negociar. Nosotros estamos hace mucho tiempo trabajando por un gran proyecto de reagrupación del constitucionalismo en España y eso vamos a seguir haciendo. Hay tiempo, hay que tener generosidad, discreción. El partido está ocupándose de eso desde Génova, como saben ustedes. Ha habido reuniones, muchas con Ciudadanos. Seguirá viéndolas y todavía quedan varios días, si no me equivoco son hasta ocho para la presentación de las listas. Con lo cual estoy seguro que con voluntad de acuerdo y sobre todo voluntad de reagrupación en un espacio común que es el que los ciudadanos quieren, vamos a conseguir esos objetivos. Así tenemos el panorama electoral para esta primera de la Graciano. ¿Cómo lo ves? Lo veo desesperado pero no grave. ¿Te ha gustado? ¿Puedes entrar en detalles? Desesperado pero no grave. Vamos a ver. En respecto a la orgía de elecciones, es que España es así. Cuarenta años siendo una puñetera elección, salvo los procuradores aquellos y tal, y de repente... Bueno, tal cual. Bueno, gracietas al margen. Bueno, yo creo que es una buena ocasión, aunque no son los mejores escenarios. Quizá el mejor escenario era para saber cómo se ha recibido entre el pueblo llano un gobierno socialcomunista. Lo socialcomunista no es nada peorativo, sino que además ellos mismos tal cual. Y si todo este aquelarre un poco disgregador que ha montado el presidente Sánchez, que en relación con Cataluña, las mesas de diálogo, el relator que ahora resulta que el relator está en la misma posición del gobierno, en fin, todas estas cosas. Y sobre todo, sobre todo, señor Algarra, que usted es catalán y sabe de esto, o debería saber, las pelas, la gente lo percibe como peligroso o no. Yendo al tema que a usted le interesa y los braserillos estos de los que se alimentan las tertulias. No tengo ni idea respecto a si es bueno que vayan o no. Lo que sigue es claro es que si durante los periodos normales del desarrollo extraordinario, que fue la transición entre el Partido Socialista, Obrero Español, y el Partido Popular, eran bienes de Estado, unos y otros. Y eso, aunque a algunos no les guste, o les gustaba antes poco y ahora les gusta mucho, y se han subido al carro, lo cierto es que España llegó a ser la tercera potencia democrática de Europa, con una presencia extraordinaria en el mundo internacional, con la recuperación de los puentes con Iberoamérica, etc. Y ahora no ha sido así. Es decir, yo creo que en ese sentido el centro derecha, y la derecha, ni siquiera voy a decir ultra, no quiero decir ultra, yo soy más respetuoso con todos. Si a uno no le gusta que le califiquen de ultra, pues no le califico. Pero el centro derecha está perdiendo el tiempo realmente en ir unidos. Y ahí es donde se tiene que demostrar que el señor Feijó, que no dio el salto en su momento, lo explico en mi próximo libro, las cuatro razones por las que no dio el salto, pues ahora va de tal, tiene mayoría absoluta, ya veremos. De momento la tiene. Ya veremos. Otra cosa es que la revolide en las próximas elecciones. En cuanto a Cataluña y País Vasco parece obvio, porque en realidad ahí son territorios, vamos a decirlo con toda claridad, donde España no existe. Nada más hay que darse una vuelta. España no existe ahí. España, el concepto del Estado no existe. Es decir, ya no ha quedado una puñetera oficina en Gerona o Girona. Vete al País Vasco y tal cual. Entonces ahí les está un poco faltando tiempo. Yo creo que después del Congreso de Marzo, Ciudadanos tiene una salida, solo una salida, que es integrarse con ventaja dentro del Partido Popular, digamos, o dejar de existir. Pero el problema no se acaba ahí. Y ya termino con esta perorata, querido amigo. Bueno, el problema del centro derecha es la derecha. Es Vox. La derecha radical, porque eso nadie puede negar que es derecha radical. Que, bueno, tampoco somos tan raros. Imagínense lo que le ha pasado a la señora Kronbauer, la sucesora de la señora Merkel, nada menos que en la CDU, en la CDU. Entonces, por eso le decía que la situación, señor Algarra, es desesperada, pero no grave. Ha quedado más o menos explicado. José Antonio Sánchez, en el PP parece que estáis dispuestos a explorar esa vía, de ir juntos a las elecciones. Parece claro que en Cataluña podría ser de utilidad, a lo mejor en el País Vasco, pero que no tenéis ninguna ganas de compartir la licia. Yo creo que si sacamos la homeroteca, en el primer discurso de Pablo Casado como presidente del Partido Popular, que fue nada más ganar el Congreso, dijo que quería hacer un proyecto de reagrupación del centro derecha. Y lo ha ido manteniendo y ha estado siendo generoso durante todo este tiempo. No olvidemos el España Suma, que siempre sacamos, donde es Ciudadanos el que dice que no. No, y de Vox ni hablemos. Y mejor unidos España Suma, sea cual sea la fórmula del Partido Popular, siempre ha estado en, como decía Cayetana Álvarez de Toledo, en estar unidos frente a la izquierda radical que está asombrando, que está irrumpiendo por todos los sitios y frente al nacionalismo. Decía Graciano lo del braserillo de las tertulias. Claro, en el braserillo de las tertulias ahora se está hablando de si el PP pacta o no con Ciudadanos en Galicia, en el País Vasco, y estamos olvidando el problema o el motivo del incendio por lo que Urcullo de un partido y Feijóo de otro partido, de mi partido, han convocado elecciones. Y no es, no tiene nada que ver con Ciudadanos. Tiene que ver con la mancha oscura, esa sombra oscura que está haciendo que el independentismo de los Torra, Junquera y compañía esté extendiendo y donde llega esa mancha oscura quema Marchita y Machaca ya ha llegado a Moncloa y lo que no quieren, ni Feijóo ni Urcullo, es que les llegue a sus territorios. Entonces, el motivo de adelantar estas elecciones no es como se dice en el braserillo, si Ciudadanos sí, Ciudadanos no, que no, que por ejemplo Urcullo no está en esto. El motivo es que no les salpique esta mancha oscura que el independentismo está sembrando por toda España. José María, ¿qué presión te da? Bueno, hay algunas cuestiones clave. Los últimos sondeos que se han conocido esta tarde indican que Feijóo dependería de vos. Es decir, que el futuro de Alberto Núñez Feijóo dependería de lo que él alguna vez ha denominado la ultraderecha y que ha despreciado. Todo ello puede llegar a provocar que después de las elecciones una persona que ha sido muy relevante en la política nacional, como el presidente de Galicia, vea que acaban sus días en política. Porque vos, y eso parece indicar con todas las fuentes que hablamos del partido, no están muy por la labor de que Feijóo siga siendo presidente. Es una de las cuestiones clave. Hay una segunda cuestión y es saber si la suma de PP y Ciudadanos va a movilizar al electorado de centro-derecha o, por el contrario, puede movilizar más al electorado de Vox que vea que es una alternativa interesante de cara a estas elecciones. Fran, ¿cómo lo ves? Pues bueno, referente a Galicia, nada nuevo bajo el sol, es lo que tienen los socialdemócratas como Feijóo, que está muy bien, que admita y se coma todo lo que quiera de Ciudadanos. Solo les ha faltado decir a Inés Arrimadas, que no lo he visto, altura de miras y esas cosas, esas palabras, eso está bien, altura de miras por España, vamos a hacer estas cosas. Entonces, no oyes propuestas, que es curioso, yo como persona humana me gustaría que una vez o cuando hubiera elecciones alguien me contara qué va a hacer o qué pretende hacer, en lugar de la poesía típica y tal. Probablemente a Feijóo le pase factura a todo esto, como bien decía José María, pues probablemente porque Vox va a sacar un buen resultado y ya veremos qué pasa en Galicia. Ya veremos qué pasa en Galicia. En el País Vasco creo que está muy claro Urcullu quiere hacer su reino de taifas, que ya lo tiene, técnicamente es un Estado independiente y más con las concesiones que el Partido Socialista ya le ha dado, en temas fiscales sobre todo, porque ya puede construirse hasta el Banco Central del País Vasco, que lo tendrá en cuanto le regale el Partido Socialista el BBVA. Al BBVA le regale el Banquia, lo tendrá, de facto lo tendrá, con lo cual, y en Cataluña, pues ahí va a estar divertida la cosa, porque en teoría la suma de Esquerra, de PSOE y de Podemos, que va a ser lo mismo que gobierna en Madrid... Rebasaría ampliamente la mayoría absoluta. Exacto. Y bueno, pues ahí van a estarse... Recuperar el tripartito que ya se vivió en Cataluña en 2003. Exacto, porque al final, Juntos por Cataluña, colea una serie de telas y corrupciones detrás y un mal fondo, que yo creo que Esquerra se quiere deshacer de ello. Van a estar muy a gusto, puede estar muy a gusto lo todo gobernando. Aparte de la lucha encarnizada que hay entre ese paletismo, pero bueno, luego hablaremos de eso. Entonces, ¿qué nos espera? Y por último, decirle a Graciano que esto de hablar de Vox de derechas radicales y demás... No, no, como puede repetir Feijón... No le has sido llamar una, pero luego la has llamado radical. Luego la has llamado radical, porque a la derecha se le llama derecha radical. Es que es curioso. Derecha es derecha, no hay que tener complejos. Yo creo que nadie de derechas tiene complejos. O la izquierda debe tener complejos decir soy de izquierdas o soy de derechas. Es que a lo mejor el que no es de derechas es el Partido Popular y desde luego Ciudadanos no. Hombre, el Partido Popular puede ser trotskista, chavista, marxista... Subir impuestos, que es muy de derechas... Pero vamos a ver, es que eso es, digamos, para esta tarde melancólica que nos reúne aquí el señor Algarra, eso es baladí. Claro, claro, eso no importa. No, vayamos a lo mullar. Vamos a ver, el Partido Nacionalista Vasco, un partido supremacista, supremacista, muy moderno, Dios y fueros y leyes viejas, corrupto, hasta la médula. Yo empecé trabajando en un periódico allí que se llamaba El Correo, imagínese, mis años jóvenes, que me daba por ir a tomar cualibres y hablar con todos estos, tan corruptos hasta... Y como todo el mundo sabe, fuera de la iglesia no hay salvación, y aquello es la iglesia, un partido corrupto, supremacista, de derechas, trabucaire, carlistas, carlistones, etc., etc., se ha visto en la necesidad de este tío que está consiguiendo todo, sin despeinarse, pero sí, con una gran habilidad, echan a Rajoy por seis líneas en una sentencia fake, según dice la sala segunda de lo penal de la Audiencia Nacional, según dice, y no lo digo yo, la urte le existió, joder que existió, y mucho, pero le echan por eso, y resulta que acaban de condenar a altísimos cargos, en el caso de Miguel, y los que vienen, y a un ex senador íntimo amigo del señor Urcullo, y alguien ha visto alguna noticia, seguramente la ETV está dedicando horas y horas, eso quería decir. Y después, otra cosa que es extraordinariamente sorprendente en la coyuntura nacional, es esa deriva, ese ensoñamiento de la izquierda con el nacionalismo, pero sí es imposible, es que es absolutamente imposible ser izquierdas y nacionalistas. Vuelvo a repetir, señor Algarra, arriba parias de la tierra, en pie famélica legión, eso es lo que dice la Internacional, y lo han cambiado, el señor Sánchez, fundamentalmente, y el señor Iglesias también, y no digo ya Echenique, que viene del pueblo de Che Guevara, han cambiado la Internacional, arriba parias de la tierra, en pie famélica legión, por la Internacional, por el minifundio y el ministado, es algo que realmente no sucede en ningún país del mundo, ningún país del mundo. No ha habido gobierno en España que no haya pactado con los nacionalistas. Eso ya lo han pagado. Hace menos de dos años, Mariano Rajoy estaba pactando los presupuestos con el PNV. Sí, claro, ¿y qué? Entonces, bueno, sorprende un poco... No, es de izquierda radical. Rajoy vivía en Marx, Max Weber, en Norberto Dobbio, en los grandes teóricos. Rajoy viene de esos, ¿no? No, está claro que el PNV es un partido conservador. Pues igual que Rajoy, conservador. Y que pactaba igual que lo es Artur Mas o... Pero bueno, ¿en qué quedamos? Yo estoy hablando de la izquierda, José María. Bueno, vale. Eso ya lo sabemos y Rajoy está en su puta casa, por cierto. Una cosa increíble, siendo backseller. Nadie entiende el que haya leído el libro que se llama backseller, pero este es un país así de raro. Le echan, le echan por seis párrafos. Fake. Una condena que... Fake. Una condena que luego la sala echó atrás. Pero evidenciaba muchas prácticas corruptas. Lo han leído eso, pero le echaron por eso. Y, por cierto, le echa el tío que es ponente, el señor Ábalos, que tiene que justificar siete millones de euros a una ONG en la que está su mujer, la cuarta. En eso le alabo el gusto. Es decir, un poco de seriedad. Yo estoy hablando aquí de la izquierda. La izquierda y el nacionalismo es imposible. ¿Y la derecha y el nacionalismo? Eso es todavía más posible. Eso sí que es más posible. Porque hay cosas de concomitancia. Si nada más hay que verles en los trajes de Aitor el del tractor. Es decir, es que hay una cierta concomitancia. Pero, desde luego, la izquierda de Pablo Iglesias, como dice el otro, del bueno, no del actual, del bueno de Pablo Iglesias, de Julián Bestaero, de toda esa gente, pactando con la reacción, con supremacistas, que el otro día dijo el señor Andónio Ortúzar, por cierto, dice que es periodista. Yo nunca le vi cubriendo ningún acto. Pero, en fin, no sé si sujeto o adoro y predicado en la lengua de Cervantes lo sabe hacer. Pero, en fin, vamos a decirle que es periodista. Dijo el señor Ortúzar, que aspira, que está en el Parlamento Europeo, en la Unión Europea, en la primera transnacional libre del mundo, que es la Unión Europea, dijo que los de PP y Ciudadanos no son de aquí, que son extranjeros. Bueno, lo que sí parece es que hay votantes del PP que se están pasando al PNV. Y, pues, algo está... Pero eso no es un argumento, hombre. Yo te estoy hablando de filosofía política. Algo bien estará haciendo el PNV en Euskadi. Joder, hace bien, que domina todo. Cuando... Eso es como en una parroquia... Tú no vas a misa, ¿no? Yo sí, de vez en cuando. Joder, pues entonces me vas a entender perfectamente. En una parroquia, el soberano es el cura. Y si te dice el cura que no apagues el candil, no lo apagas. Entonces, en el País Vasco, en el llamado País Vasco del Sur, que dicen ellos, no se mueve nada sin este tipo. Pero no me negarás que no son supremacistas y racistas. Pero, José María, una pregunta. ¿La justificación para que el PSOE pacte con delincuentes es que la derecha ha pactado con nacionalistas? No, no, yo quería poner sobre la mesa que en el pasado... Es que suena extraño. Que en el pasado más reciente, también, la derecha había llegado a acuerdos y pactos con la derecha nacionalista. Sí, sí, sí. Y que hay una parte de la población y de la sociedad que considera que sin diálogo no se encontrará solución. Y eso también es cierto. Y hay gente que lo sostiene. No estoy hablando. Sí, pero también el diálogo... Y que son partidos políticos que cuentan con mucho respaldo en las urnas. Pero, a ver, a ver, a ver, que yo me entienda. Que yo me entere. El diálogo consiste en que unos señores que no quieren a España le pidan a España que deje que España le dé el dinero que probablemente no le corresponda en muchos casos y le deje romper España. Ese es el diálogo que quieren. Y ese es el diálogo al que la izquierda y los comunistas nos quieren someter al resto de los españoles, que somos más evidentemente que los que quieren romper este país. Pero es viable que la derecha tenga un proyecto político en el que esté prácticamente desaparecido y que no tenga solución ni para el País Vasco ni para Cataluña y que incluso en Galicia representan argumentos... Hombre, que la derecha está desaparecida con más números per se de votantes que la izquierda. ¿En dónde? La derecha en España, en las nacionales, tiene más votantes que la izquierda. Otra cosa es que la forma de contar, esa forma innoble de contar esos votos y cómo se representa debido a la ley que nos aplica a la hora de recontar los votos, pues le haya dado más votos a la suma de la izquierda y de los extremistas. Pero eso ya, eso es otra cosa, eso no tiene nada que ver. Es que justificar que alguien hable con delincuentes para legitimar algo que es ilegítimo, a mí me parece peligroso. Porque si no podíamos hablar con violadores, con terroristas, así ya se ha hecho. Yo creo que tienes parte de razón, que aquí todos los gobiernos de la historia democrática de España han tenido que lidiar, sobre todo en tema presupuestario, con los regionalismos que antes eran más regionalismos y ahora son nacionalismos, que había en distintas comunidades autónomas, cada uno pidiendo más dinero, más cash, para darle más a sus vecinos y vender mejor su proyecto autonómico. El problema yo creo que no está en el País Vasco, que tiene muchas cesiones y está siendo muy injusta esas cesiones con el resto de comunidades autónomas como Madrid. El problema lo tenemos cuando en Cataluña ese regionalismo de dame más, que venía de Puyol y compañía, se ha convertido en ya no me des más, que ahora lo quiero todo y ahora lo rompo. Y de eso, que es donde estamos ahora, está siendo cómplice la izquierda, la derecha no está siendo cómplice. ¿Pero entonces va a haber cuponazo vasco o no? Pues habrá que negociar. Lo que no hay que negociar, lo que no hay que negociar... ¿Qué va a decir ahora el Partido Popular? ¿Va a quitar esa propuesta? Tú has dicho antes que defendías el diálogo, son las contradicciones en las que entramos. Sí, pero sí, estamos de acuerdo en una posición moderada, estamos de acuerdo. Pero no hagas trampas aduceas, porque aquí lo que estamos juzgando no es el Partido Popular, que está en la marginalidad. En la marginalidad. Aquí estamos juzgando el poder del Estado, que lo representa el señor Sánchez y el señor Iglesias. Eso es lo que estamos juzgando. Es decir, el PP está, ya lo han echado. ¿Pero qué solución aporta? No tengo ni puta idea de la solución. Desde luego, desde luego. Lo único que sé es... Porque van a ir a las urnas esta primavera. Bueno, pero eso será su... Pero vamos a ver. Eso será su... Reprochas, déjame un segundo. Reprochas que Urcullo, el PNV, lo ha hecho tan bien, sacando tanto al Estado, que ha hecho que, efectivamente, seamos un partido en el País Vasco residual. Vamos a ver cómo lo ha hecho Feijó. Porque el BNG, que hace no muchos años, era un partido muy fuerte también, regionalista o nacionalista, en Galicia, está desaparecido. ¿Por qué? Porque, gracias a que Feijó, con su gestión y con muchas cesiones también, ha hecho que desaparezca. Ha hecho que desaparezca. No hay Veneda. Entonces, eso es mirar por la autonomía y esto es el Estado de las autonomías que probablemente haya que variar y que matizar y que debamos negociar y sobre todo el tema presupuestario. Pero es que no estamos hablando de eso. Estamos hablando que en la otra región que es Cataluña lo que quieren es separarse de España. Y tenemos un gobierno cómplice en el Estado, en España, que está dispuesto a eso y que está haciendo cesiones para que eso sea así. Eso es lo peligroso. Lo otro estaba dentro del diálogo. Juan Manuel Moreno seguro que se pone ahora a pedir para Andalucía. Está subiendo el empleo. Cuando baja impuestos, sube empleo. Pues ahora se pondrá a pedir al Estado, dame más, que yo estoy generando aquí empleo. Y ese empleo también repercute a los madrileños, a los extremeños y a los de Castilla y León. ¿Eso está bien? Sí está bien el Estado de las autonomías con sus matices y con sus reflexiones. Aunque Vox ya sabemos que se lo quiere cargar. María ha entrado en un proceso dialético, por supuesto, que es muy peligroso. Y es que yo parto, yo tengo ojos, yo no voy por la vida con orejeras de este partido, da igual. Yo voy viendo las cosas como veterano periodista que soy. Y te digo, no tengo ningún inconveniente en reconocer, siendo castellano de pura cepa y teniendo una cierta idea de España, que España ha dejado de existir. No es que va a dejar, es que ha dejado de existir. El Estado ha dejado de existir ya en Cataluña y en el País Vasco. Es que eso se ve. Un Estado se identifica con la caja única, cosa que en el País Vasco no hay, con la aceptación del idioma, con la política internacional y con la defensa. Lo único que quedan son los militares que afortunadamente han dejado de ser un poder fático. Pero eso, cuando se sustancie formalmente, que se sustanciará. La izquierda, lo que va a quedar de España, no va a quedar en su puñetera vida. ¡Jamás! Nada más tienes que echar los números, pero al margen de ese tipo. Lo que yo quiero decir, que todo este proceso de disgregación, que no es nuevo, porque ya se produjo en el 33 y antes, se hace con la quiescencia de un nuevo dirigente de la izquierda, dos, antes, que jamás hubiera pensado que los padres de la transición, que asumieron el liderazgo de la izquierda, que había venido del exilio y de la clandestinidad, se hubiera podido dar. Yo he conocido personalmente a todos los primeros ministros desde la muerte del general Franco. A todos. A Pedro Sánchez muchísimo, porque empezó conmigo en la tele y paseaba mucho cuando decía que era liberal. Es decir, a Felipe González mucho, a todos. Pero es que no he conocido un jefe de gobierno en ejercicio más jacobino, de acuerdo con la tradición del Partido Socialista, que Felipe González y Alfonso Guerra. Y ahora nos ha salido un tío que le da lo mismo 8 que 80. Lo mismo. Eso es lo que llama poderosamente la atención. Y yo creo que podemos discutir si se hace un puente... ¿En qué vale es este pueblo? ¿Boadilla? Esto es Alcorcón. Alcorcón. Entre Boadilla y Pozole. Bueno, pero podemos discutir si se hace un puente, porque si no funciona lo derribamos. Podemos discutir si se sube medio cuartillo el IVA, porque si no funciona lo subimos o lo quitamos. Pero lo que no se puede jugar es con el Estado, que esencialmente es un elemento progresista, para defender a los pobres frente a los poderosos. Y este aquí, que los socialcomunistas ponen en almoneda al Estado. Que venga Dios y lo vea. Es que no lo puedo entender. Bueno, debate profundo al que hemos entrado cuando estábamos tratando de perfilar cuál es la situación de cara a las gallegas y las vascas. Vamos a seguir hablando de elecciones. Una pequeña pausa y vemos cómo se presentan las catalanas. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox, de Mundo Natural, combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. Por mí. Y por Malik. Y por Hassan. Por Disha. Por Samuel y Fernanda. Por Alú. Y por todos mis compañeros. Esto no es un juego de niños. Entra en portodosmiscompañeros.es y ayuda a Unicef a cambiar las reglas. Unicef. Hacemos que las cosas sucedan. 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 verdinas, esas pequeñas alubias de color verde esmeralda tan suaves al paladar, el impresionante cachopo o el pote asturiano. Pero también los mejores pescados, como la merluza a la sidra con manzana y almejas o el salmón del sella a la parrilla. Las mejores carnes y de postre, el arroz con leche con su costra de caramelo o los frijuelos rellenos de crema sobre salsa de chocolate caliente. Y como aperitivo, ese bollito horneado relleno de chorizo asturiano. Restaurante Ferreiro, el paraíso de la cocina asturiana en la calle Aviador Zolita 32 de Madrid. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. ¿Te han abandonado los bancos? ¿No consigues financiación? En ASFI Asesores Financieros te ayudamos a alcanzar todas tus metas. El dinero que otros te mezquinan, nosotros te lo conseguimos en 15 días. Crea tu propio negocio, compra tu propia vivienda, soluciona tus problemas de deudas. En ASFI Asesores Financieros hacemos que todos tus sueños se hagan realidad. Llama ahora al teléfono en 91510 2741 y soluciona tus problemas en 15 días. La España, nación de naciones, va a llegar. Visca, Cataluña, llure y soberana. Yo soy el endacari más peligroso para sus intereses. Independen en forma de república. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canales. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima. Va a ser tremenda. Con España Cuesta, todos los domingos de 10 a 12. ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una apacitocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Está izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Las arrugas superficiales, la flaccidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes de envejecimiento. Una situación que se acentúa a partir de los 40 años y que se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colágeno Antiox, de mundo natural, es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes. Además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel, como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de colágeno Antiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confíe en Colágeno Antiox, es mucho más que un colágeno. De venta en tiendas especializadas en el teléfono 914460000 y en la página web para farmaciamundonatural.es. Debemos decirles que Esquerra Republicana de Gana, Cataluña, ganará las próximas elecciones autonómicas catalanas a juzgar por todas las encuestas. Pero sin embargo no podrá gobernar en solitario, aunque eso sí, podrá elegir a sus socios. O bien reforzar el bando separatista pactando con Junts per Cataluña, o bien apostar por una fórmula similar al tripartito que surgió del pacto del Tinell en el año 2003 y que llevó a Pascual Maragall a la presidencia de la Generalitat. Entonces fue un pacto entre el PSC, Esquerra Republicana e Iniciativa par Cataluña, es decir, los comunistas de Izquierda Unida. Ahora podría ser de Esquerra con el PSC y los comunes, es decir, los comunistas de Podemos. Según una encuesta que publicaba el pasado domingo el diario La Vanguardia, Esquerra Republicana, el partido de Oriol Junqueras, será el más votado obteniendo 37 escaños. Unos cuantos más de los 32 que tiene en la actualidad. Podría sumar perfectamente con los 31 de Junts per Cataluña, que reduce 3 de los 34 actuales, porque entre ambos sumarían exactamente los 68 de la mayoría absoluta. Sin embargo, como ustedes saben, la relación de enfrentamiento que hay entre los dos partidos separatistas podría llevar a Esquerra Republicana a buscar otras alternativas. Y en este caso podría buscar aliados en ese tripartito al remedio del estilo del año 2003, porque el Partido Socialista, el PSC de Miquel Iseta, de los 17 actuales suma a 27 y los comunes, los comunes, los de Podemos, de 8 pasan a 10. Eso quiere decir que los 37 de Esquerra Republicana más los 27 del PSC más los 10 de los comunes suman 74, notablemente bastantes más de los necesarios, de esos 68 necesarios para la mayoría absoluta. ¿Qué es lo más destacado de estas elecciones? Pues que Ciudadanos, el partido que resultó ser el más votado en el año 2016, históricamente una lista no nacionalista, resultaba ser la ganadora de las elecciones con 36 escaños, sufrirá seguramente el varaparo propio del derrumbamiento que ha sufrido a nivel nacional para quedarse únicamente en 12 escaños. Significativo el crecimiento del Partido Popular, que dobla sus 4 escaños para convertirlos en 8 y por supuesto muy significativa la entrada de Vox con 4 escaños. Esto es lo que asegura esta encuesta que nos presentaba a la vanguardia el pasado domingo. Lo que ocurre en las elecciones, pues veremos si se aproxima o no, pero este es el dibujo que tenemos de momento. ¿Qué te parece? Este es el camino que estábamos viendo todos y que ahora parece que las encuestas dan la razón a por qué Esquerra se abstuvo y le dio el gobierno al socialcomunismo de Sánchez de Iglesias y por qué Just for Cat votó en contra. Lo estábamos viendo y hace no mucho nos planteábamos en Tertulias qué iba a hacer el PSC, si pactaría con los partidos constitucionalistas o no. Ahora ya nadie se plantea eso. Ahora ya todos damos por hecho que el PSC no va a pactar ni por asomo con Ciudadanos, con el PP o con los partidos constitucionalistas y que va a pactar con ERC porque es lo que llevan buscando. Entonces, yo creo que esta división que estamos viendo entre el independentismo catalán era lo cantado después de la investidura o durante la investidura y que ya están planeando el yo te di el gobierno en Moncloa, ahora dámelo tú en Cataluña. José María, ¿lo ves así? En 2017 la suma de PP y Ciudadanos alcanzó los 40 diputados. Con todo lo que ha pasado de 2017 a 2020 se quedarían en 24. Yo creo que sería importante que ambos partidos hiciesen una reflexión de por qué Cataluña, estando como ha estado y habiendo pasado todo lo que ha pasado, qué les ocurre para que bajen y que se derrumben. 16 diputados menos serían. Y por otra parte, creo que es muy significativo que el único partido a nivel nacional que sume y que siga subiendo sea el PSC. Además de Vox, quieres decir. Y además de Vox, cierto, lo que pasa es que Vox está casi en la irrelevancia. De 0 a 4 no está mal, pero yo creo que... Es subir bastante más de lo que sube el PSC. Sí, pero de 17 a 27 yo creo que sí que hay un electorado que votó a Ciudadanos, que por tanto le preocupa, entiendo, la unidad de España y que entienden que la mejor salida a día de hoy para una solución dialogada es el PSC y no Ciudadanos. Sí, bueno, yo... A ver, es que el argumento que se ha subido José María es lógico y eso es, digamos, en una situación de normalidad democrática. Es así, pero es que no hay una normalidad democrática. ¿Por qué? Pues no le falta explicitarlo, porque es un territorio donde todo lo que no sea independentismo está anatema sea. Es un hecho con todos los medios, con la televisión, con el Godó, el conde este, no sé si se esconde ya o le han retirado el título, Godó, el señor Moll, creo, Moll, sí, que ha aterrizado por allí, es decir, que es que a mí no me duele, porque afortunadamente... Con tanto se lo votan bien los electores... No, 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 déjame, déjame, no. Si es que yo he empezado a decirte que yo probablemente sea de los pocos españoles donde no me da miedo la independencia de Cataluña. Es más, la quiero. Quiero decir, no quiero que se vayan, quiero que se vote. Por eso a lo mejor preferís que gobierne Esquerra con... No, yo es que no quiero, es que llevo toda mi vida profesional, que es un huevo de tiempo, con este tema. Yo soy un ciudadano del mundo, del mundo libre, he trabajado siempre con libertad, no conozco las dictaduras, salvo un tiempo que fui corresponsal en la ORS y en Cuba. Eso es lo que no quiero. Pero yo soy un ciudadano del mundo, no voy por orejeras. Y estoy hasta el gorro de que unos vuelos gallináceos que representa a ese señor que hay ahí, y el señor Puyol, y los de la CUP, y el señor... Vuelos gallináceos que no tienen nada que ver con el mundo libre y globalizado, como se está viendo ahora mismo en el Mobile, en el Congreso de los Móviles Mundiales, se está viendo que van chapoteando como aves de corral con 30.000 kilómetros cuadrados. Es que estoy hasta el gorro. Quiero morirme diciendo déjenme en paz, vamos a resolver el problema de nuestros hijos, que es el agua, la educación, el medio ambiente, la vivienda. Eso es lo que quiero. Y están siempre en el supremacismo. Pero ¿qué se han visto? Este señor tan guapo llegó a decir que se parecía más a un francés que a un español. Es que estoy hasta el gorro de ese tipo de temas. No me da ningún miedo que se vayan. Entre otras cosas, porque las fábricas ahora vienen a mi tierra, que somos los más emergentes de España. Graciano, se te está perdiendo el micrófono por algo. Trata de recuperarlo. Mientras tanto... Graciano, recupera el micrófono. Varias cosas, Graciano. Venga, termina, termina. El mundo está en otra galaxia. Estamos viendo como un virus está infectando al mundo. Y ellos siguen en sus vuelos gallináceos. Y eso es lo que la gente está hasta el... Graciano, que hable otra persona mientras te colocas bien el micrófono, porque si no, no se te oye. ¿Qué pasa con el punto micrófono? Es que si te lo metes entre las ropas, no se te oye por mucho que hables. Vale. Venga, va. Venga. A ver, primero, encuesta es encuesta. La única que me creo es la del día de las elecciones. Porque pese a que algunas hayan acertado y se han quedado cerca, yo creo que deberíamos de esperar a las elecciones. Con esta intención de voto, o demás, pues varias conclusiones. La primera, el fracaso rotundo del centro de derecha español a la hora de explicar lo que es España en Cataluña y la gestión del mismo. Y eso habrá que mirárselo una vez más. Segundo, hombre, yo que se llame éxito a que Esquerra, PSOE y Unidas Podemos gobiernen en coalición en Cataluña, pues no sé qué concepto del éxito puede tener alguien que quiera medianamente a este país o a Cataluña. Porque eso no es la gestión, es la desgestión. Y ya se ha demostrado en otras ocasiones. Y tercero, y para terminar, y ahí se la dejo a Graciano si quiere volver a lo suyo. Este problema, esto lo ha generado el Partido Popular, amigo mío. Esto viene del Partido Popular. Esto viene del Partido Socialista, porque es verdad que en el 33 existía el PSOE. Es verdad que no, pero existía el PSOE. La foto del pacto del Tinel no estaba el PSOE. No, pero es verdad que esto viene por todas las cesiones y concesiones que legislatura tras legislatura se ha hecho y se ha concedido a estos señores que ahora son los de Juntos por Cataluña y antes era CIU y antes era, en fin, la mafia catalana. ¿Vale? Entonces, hasta que no aprendamos que hay que luchar contra esto de otra manera, y sí digo luchar, y luchar implica educación, ¿eh? Porque es que es una lucha la de educar a esta gente para decirles, oiga, miren, ustedes están bien de la cabeza. Si no tienen ni uvis pediátricas en Cataluña, ni en Barcelona, ¿cómo pueden votar esta gente? ¿Cómo los pueden votar? Y para terminar, sí que me parece un señor muy parecido a los franceses y muy guapo a la vez, tanto él como los franceses. Yo decir que la culpa tiene el Partido Popular, me parece que... Digo entre otros. ...os olvidáis de las alianzas de civilizaciones de un presidente que la sepa... ...a Partido Popular y PSOE, perdón. ...por Iberoamérica mucho. Me parece que las concesiones del Partido Socialista, no en el pacto del Tinel, sino luego con todos sus presidentes, a esta raíz del independentismo ha sido muy superior a las de los gobiernos del Partido Popular. Y ya que me la ponéis también votando, que decía Graciano, que el mundo está en otra galaxia, pues yo que estoy rodeado hoy de periodistas os diría, ¿y dónde está el periodismo? El periodismo de España, ¿estáis también en otra galaxia? Es decir, esos temas que hábilmente ha mencionado Graciano y que estás mencionando tú también, de lo que pasa en Cataluña, ¿qué pasa con la educación? ¿Qué pasa con la sanidad? ¿Qué pasa con los servicios sociales? ¿Qué pasa con todo? Con la seguridad. ¿Dónde están los medios de comunicación? Porque los medios de comunicación, todo el periodismo de España, habla de si el pacto PP-Ciudadanos, de qué pasa con IZ, de qué hace Torra, de Junqueras, tal, pero nadie está hablando de durante estos años de Torra, qué ha pasado de gestión para los ciudadanos en Cataluña. Si me permitas, José Antonio, algunos sí hablamos de lo que pasa en Cataluña debido a la mala gestión de los separatistas que hay al frente de la Generalitat. Que eso nos lleve después a hacer números y para ver qué gobiernos puede haber, es otra historia. Pero estamos denunciando constantemente. Estamos denunciando, primero, señores, la falta de libertad que hay en Cataluña, y eso lo estamos denunciando en este programa de manera recurrente. Y alguna vez hemos hablado de la educación. El rodillo excluyente de estos nacionalistas que desprecian y discriminan a todos los que no opinan igual que ellos. La situación mala que se está viviendo en Cataluña por falta de dedicar los presupuestos a los que se debería. El cierre de plantas enteras de hospitales y de cierre de quirófanos por culpa de falta de atención a la sanidad. No pagar medicamentos. O no hablemos de la educación con lo que está ocurriendo. Lógicamente, quede claro que sí denunciamos a un gobierno que gestiona mal para sus ciudadanos. Y iría a otro punto más. No hace mucho, cuando estaba el señor Rajoy en el poder y se hizo un 155, el señor Rajoy decidió que no iba a intervenir por las presiones de quien fuera, pero decidió que no iba a intervenir entre otras cosas, pues así les va. Pues así os va. A PP y a Ciudadanos. Digamos de quien sea. Por la presión de Ciudadanos. No, no. Pero ¿quién mandaba en España? ¿Quién mandaba en España? ¿Quién era el presidente de este país? Dímelo. M. Rajoy. Pues el señor Rajoy decidió que con su 155 no iba a intervenir ni la sanidad, ni TV3, ni esto. No, con el que estaba. Pero vamos a ver. Con el sensuado entre los partidos mayoritarios. Mira, el 154,9, que no fue un 155, lo que tenía que haber hecho a lo mejor era que se lo estaba bramando la sociedad. Era haber hecho otra serie de cosas. Sí, Frank. Y cuando hablas de medios de comunicación, el principal medio de adoctrinamiento que hay en Cataluña, y corregirme si me equivoco, es TV3. Y se podía haber hecho algo con TV3 y no se hizo. Bueno, y ahora que nos... Sabes perfectamente quién le impidió a Rajoy tocar TV3 y los Mossos. Pero en el PSC y Ciudadanos. Así les va. Y todos los sabemos. Pero vamos a ver, si eso... A ver, es que volvemos siempre a la misma. ¿Y qué? Rajoy no está. La han echado, entre otras cosas, por eso. Pero hay que ir a lo mollar. Lo mollar, por cierto. Quiero decirte que ahora mismo, ahora mismo, con estudios serios, incluso gente de izquierda en la Universidad Carlos III, pero el principal medio donde se difunde, no solo internamente, sino externamente, el mensaje independentista, es en Televisión Española. Y si no, echa un vistazo y hace una... En Televisión Española. Pero... El tema de Catalán. Estamos aquí en medio de la meseta y estamos hablando del tema de Catalán. Pero bueno, ya sabemos que es un pulso al Estado y tal y cual, pero es que todo el puñetero día igual. En principio, estos tíos... Pero estos de qué van? Son... En España hay 47 millones de habitantes. Y desde una posición de izquierda, de lectura dentro de lo que se puede llamar la izquierda, pero de lectura de un hombre y un voto y del sistema democrático. 47 millones. De esos 47 millones, dos son declarados independentistas. Vamos a... Les voy a dar otro millón más. Tres millones. Y tres millones nos llevan condicionando un huevo de tiempo la vida. Nos llevan condicionando... Y luego hay cinco millones viviendo en ese territorio de 28.000 kilómetros cuadrados. Solo la provincia de Burgos tiene 35.000. Y nos siguen condicionando la vida. Es lo que yo me revelo. Pues, Graciano, revérate todo lo que quieras, pero es lo que hay. Entonces, eso por un lado. Como ustedes saben, la agenda política nacional la mantiene a la situación en Cataluña. Vamos a hacer una pausa porque hay otros temas que también nos importan. Entre otros, la eutanasia. Como ustedes saben, esta misma tarde en el Congreso de los Diputados el Gobierno, con el apoyo de todos los que le apoyaron en la investidura e incluso el de Ciudadanos, ha sacado adelante la reforma, la legalización de la eutanasia. Únicamente Pepe y Vox se han puesto pausa y les contamos. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. Por mí. Y por Málico. Y por Hassan. Por Disha. Por Samuel y Fernanda. Por Alú. Y por todos mis compañeros. Esto no es un juego de niños. Entra en portodosmiscompañeros.es y ayuda a Unicef a cambiar las reglas. Unicef. Hacemos que las cosas sucedan. Unicef. 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 ¡Gracias por ver el video! Las verdinas, esas pequeñas alubias de color verde esmeralda tan suaves al paladar, el impresionante cachopo o el pote asturiano, pero también los mejores pescados, como la merluza a la sidra con manzana y almejas o el salmón del sella a la parrilla, las mejores carnes y de postre, el arroz con leche con su costra de caramelo o los frijuelos rellenos de crema sobre salsa de chocolate caliente. Y como aperitivo, ese bollito horneado relleno de chorizo asturiano. Restaurante Ferreiro, el paraíso de la cocina asturiana en la calle Aviador Zolita 32 de Madrid. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. ¿Te han abandonado los bancos? ¿No consigues financiación? En ASFI, asesores financieros, te ayudamos a alcanzar todas tus metas. El dinero que otros te mezquinan, nosotros te lo conseguimos en 15 días. Crea tu propio negocio, compra tu propia vivienda, soluciona tus problemas de deudas. En ASFI, asesores financieros, hacemos que todos tus sueños se hagan realidad. Llama ahora al teléfono en 91510 2741 y soluciona tus problemas en 15 días. Si la España, nación de naciones va a llegar. Visca, Cataluña, yure y soberana. Yo soy el endacari más peligroso para sus intereses. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canales. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima. Va a ser tremenda. Con España Cuesta, todos los domingos de 10 a 12. ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una patritocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falcone es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Está izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados.